Turén, un lindo pueblo del noroeste del estado portuguesa, famoso por producir grandes cantidades de maíz, granos y cereales, llamado el granero agrícola de Venezuela. La identidad cultural rica en costumbres y tradiciones hacen de su gente personas ejemplares para el estudio de la culturalidad del estado. Ser turénense es ser ejemplar y exactamente eso fue en vida don Eugenio Baez, un millonario que compartía sus bienes y que al morir se convirtió en mito para la población turénense. Eugenio Baez, un compatriota, un venezolano, un patrimonio, nacido, paisano, en mi querido Villa Brusual Turén, nuestro querido Villa Brusual Turén, de portuguesa, de Venezuela, específicamente un agricultor, un hombre de valor, un hombre que dio ejemplo a la humanidad, a nuestro querido pueblo, a su sociedad. Por eso Eugenio Baez es un patrimonio que merece rescatar de nuestra memoria a central. Eugenio Baez fue una persona natural, común y corriente, de carne y hueso, una persona adinerada, de muchos bienes, poseedor de grandes extensiones de tierra, de acá del municipio de Turén, que iban desde Santa Cruz hasta la parroquia Canelones del municipio de Turén. Pero también, así como eran grandes extensiones de tierra, tan grande era su corazón de bondadoso, dado de que era persona de darle parte de sus bienes, de sus tierras, a los pequeños productores, para que empezasen a trabajar las tierras, a hacer sus conucos, para tener el sustento diario de su familia. Eugenio Baez, su leyenda crece a medida de que empieza a hacerle los favores a tantas personas, agricultores, pequeños agricultores y grandes agricultores, que empiezan a conocer de las bondades del corazón de Eugenio Baez. Es por eso de que año a año vienen personas de otras latitudes, de otros municipios, de otros estados, acá del municipio de Turén, a rendirle tributo por los favores concebidos. Eugenio Baez, el tío Filantonio Castillo, me narró en muchas ocasiones la historia de Eugenio Baez, que eran sus compadres, que eran muy amigos, y que era tan adinerado de que tenía un arreo de burros. En aquel entonces, tener un arreo de burro era indicio de tener dinero, de poseer bienes, de tener grandes extensiones de tierra, pero un arreo de burro era como poseer, en la actualidad, una flota de camiones. Era donde ellos podían sacar el producto de sus cosechas. El mito de Eugenio Baez nace, o la leyenda de Eugenio Baez nace, cuando personas que dicen ser médium, que según ellos prestan su cuerpo para recibir el espíritu de don Eugenio Baez, y así sus creyentes, sus seguidores, puedan tener comunicación con él, y así poder hablar y poder solicitar sus favores. Y él, a su vez, a través de este medio, les exige o les pide cuál es la paga o cuál es la ofrenda que deben hacer para ellos poder recibir su cosecha, o sea, tener abundancia en su cosecha. Aquellas personas que no cumplen la promesa hecha de Eugenio Baez también reciben un castigo, un castigo que es emanado de lo divino, según dicen ellos, comentan ellos, que es no percibir el buen fruto de las cosechas. Pero viene ahí la pregunta, o el dilema, ¿es en realidad Eugenio Baez el que hace, o este ente, este ser, este ser divino, que hace que estas personas reciban sus frutos de las buenas cosechas? Ahí la pregunta. Lo único que sí sabemos es que don Eugenio Baez es el ejemplo de un buen turenense, una persona a carta cabal, que fue un ser humano de un gran corazón bondadoso. Eso es lo que sí estamos completamente seguros de quién fue Eugenio Baez, el dueño de Turen. La tradición de los pueblos, que involucra mitos, leyendas, costumbres, tradiciones, supersticiones, igualmente la magia natural, y tenemos que incluir allí también el folclor que es rico en estas regiones, vienen a representar lo que nosotros consideramos nuestra memoria cultural. Y recuerden que un pueblo, una sociedad sin memoria, pierde su identidad. ¿Qué significa esto? Al no tener identidad, nosotros no sabemos qué rumbo llevar, qué rumbo tomar, porque no conocemos la realidad cultural de nuestro pueblo. Turen no escapa de esa realidad, ya que es un pueblo en crecimiento, es un pueblo en desarrollo, y por lo tanto ha llegado también la tecnología, el aspecto tecnológico es muy importante. Por lo tanto, es necesidad nuestra de volver a retomar todas esas costumbres, tradiciones, supersticiones, ¿por qué no?, y ponerlas nuevamente en el tapete para que nuestra juventud, nuestros niños, se empapen de esta realidad. Nosotros podemos decir, bueno, identidad, identidad es, esto, sabroso, como dice la canción, comerse un buen joropo, ¿quién no le va a gustar jugar buenas bolas criollas, dar un boche clavado, eso es identidad. Identidad es querer la patria, identidad es querernos nosotros, identidad es también prepararse, identidad es valorar, identidad es un concepto muy amplio, pero tenemos que definir ese concepto en el sentido de querer nuestra patria, querernos que nos identifica. Nosotros los de Turén nos identificamos porque somos multifacéticos, tenemos una pluralidad, es muy importante eso, y entonces identidad puede ser la agricultura, que nosotros somos el pueblo agrícola de Venezuela. Salme pueblo de suelo fecundo, de horizonte de palma y de sol, el Turén se lo vien la semilla, que ha plantado con fe el labrador.